Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Muchas gracias. Reflexionemos por un momento sobre el futuro de la persona a la que se le restringe el acceso al alimento, al deporte, a la convivencia, a la educación, al desarrollo de sus capacidades para cumplir su proyecto de vida. Definitivamente estaremos visualizando un atentado a la sobrevivencia y a la condena al fracaso, tanto de esa persona como de la comunidad en la que se desenvuelve, al no existir las legítimas condiciones de igualdad en el desarrollo que debe prevalecer en esta humanidad. Como integrantes de esta legislatura, como aguascalentenses responsables y orgullosos de su Estado y, por supuesto, comprometidos con México, rechazamos categóricamente la decisión del presidente de la República por desaparecer, en definitiva, el programa de escuelas de tiempo completo, solo por emanar de gobiernos que no tienen su identidad partidista y, con ello, disponer y discrecionalidad de los recursos para ser capitalizados como dinero clientelar. El punto de acuerdo que se presenta hoy por el compañero, el diputado Raúl Silva Pérez Chica y suscrito por los 13 compañeros diputados integrantes de este Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para exhortar al Gobierno Federal a que no cancele el programa de escuelas de tiempo completo, es de trascendencia, en estos momentos en que la Nación pareciera estar en un proceso de destrucción, más que en un proceso de transformación. Destaco, entre las ventajas de las escuelas públicas que vienen operando con tiempo completo, la oportunidad del horario extendido para niñas y niños, que fortalecieran su aprendizaje al considerar el lapso adicional para la práctica del deporte y la convivencia. Diferentes instituciones e indicadores internacionales, no de los que tienen otros datos, confirman que mediante este modelo se contribuye a formar ciudadanos competitivos, ya reducir sus desventajas socioeconómicas, mejorar su rendimiento académico y prevenir la deserción escolar. Para algunos menores, era la opción para acceder a un alimento más importante del día, lo que definitivamente también aportaba para su aprendizaje. El gobierno federal atenta contra los derechos primordiales de los niños y las niñas, como son la educación y la alimentación. Quedan sin alimento nutritivo más de 3 millones de estudiantes, de 27 mil escuelas que había en todo el país, en su mayoría ubicadas en zonas rurales y marginadas. Por consecuencia, se está provocando el crecimiento de la desigualdad de esta población. La Secretaría de Educación Pública justifica que el recurso público que este programa destina a otro que nació en la mal llamada era de la Cuarta Transformación, el de la Escuela Es Nuestra, que consiste en dar dinero a los padres de familia para que en condiciones poco claras lo usen en rehabilitación o la necesidad del plantel. Estoy de acuerdo que a gran parte de las instituciones educativas del sector público les surgen recursos para rehabilitarse. Pero no es atentado contra los niños como podrá el gobierno tener esa marca institucional y no le interesa eso sino dejar su sello personal. No, señor presidente. Es necesario que se deje de considerar a la educación como un problema. Lo que más daña a este país es la ignorancia en todos los sentidos. Esa ignorancia que también ve más allá por la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la impunidad. Si el problema es el dinero, la Federación cuenta con múltiples alternativas para solventar aquellos programas que pudieran ser útiles en el ámbito educativo. Tenemos ejemplos vastos, Tren Maya, refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico o por qué no considerar los excedentes petroleros que está dejando este conflicto en Rusia al país. Qué relevante es que ya el país está pasando en alternativas como el amparo para que no se fulmine con este programa educativo. Descatable también es que la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, emanada del propio partido del presidente, Claudia Sheinbaum, reconozca las bondades de este programa y defina mantener el programa contradiciendo al propio presidente. Por convencimiento y por ser parte que más le beneficia a Aguascalientes y a México, exigimos que siga el programa de escuelas de tiempo completo. Es necesario que la Federación sea parte de sus políticas insensibles, las que incluso está terminando con la esperanza y los sueños de las y los ciudadanos del presente y también del mañana. Es cuanto, diputada presidenta.